Música 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 Novenos Música Ahí hay que mirar el bar, eh No sé yo, eh ¿Los dos? ¿Dos tiros? ¿Quieres doble tiro? Venga, va Música 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 la mano. 0-0. De momento. Ya, 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 es que… Si en el cole no le levantaba la mano, no le levanté esa bola. En el cole le levantaba, tío, por respeto al profe. Girka. Grande. Es que lleva más tiempo. Se moja bien. Yo lo sabía. Hemos hecho dos. Tres hemos hecho. Ah, tres, verdad. Ah, no, 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 no. Raúl. Javi Muñoz. Bien, bien. Sé que lo había dicho. Sí, 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 porque más bicho es menos. Si no metemos, pon 1-1. 8. A ver, nos quedamos hasta mañana entonces. 12. 6. ¿Qué digo? 8, tío. Estaba ahí, eh. Iba a decir… Podemos tirar una y una, al menos si… Después quedamos 1-1 con la que hemos metido. No, 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 no. ¿Girona? Sí, Girona. Madre mía, estás de aquí hasta la tarde. Iba a decir Cartagena, tío. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es ganar el torneo, eh. Nada, enhorabuena al chaval este. Ha tenido mucha suerte. Bueno, por puntos he ganado o soplado, porque he respondido más justo. Igual, pero si el que tiraba primero ganaba entonces ya da igual la pregunta. Pero bueno, ha sido un desastre